¡Aplausos! ...y que prácticamente se han tomado con nosotros. Así que seré breve y deciros solamente que os agradezco vuestro cariño, vuestra cercanía. Deciros que ahora mismo son tiempos difíciles para España y que nos jugamos mucho las elecciones del domingo. Y el hecho de que entre provincias y entre comunidades sigamos caminando juntos como hermanos es lo más importante que tenemos que hacer de aquí hacia adelante.